El pugilista orizabeño Joshua García Rodríguez, de 15 años de edad, está siendo una de las promesas dentro del pugilismo amateur de la región de las altas montañas. Actualmente ya tiene diversas peleas y hay buen récord. Pues ha sido muy buena, me he disciplinado bastante, he estado echándole muchísimas ganas y me ha gustado demasiado, ha aumentado mi confianza y la verdad es que sí tengo muchísimas ganas de seguir mejorando. Actualmente mi récord es 4 a 0, 4 victorias aquí en el boxeo amateur y 2 por RCC fueron. Señala que su entrenador está trabajando fuerte para continuar teniendo peleas de exhibición, ya que la finalidad es llegar a ser grande dentro del pugilismo profesional. Pues él me ha dicho que gane o pierda, yo le sigo echando ganas y que no pasa nada, yo le eche muchísimas ganas de todo en el ring, porque al final de esto es una preparación para el boxeo profesional, el boxeo amateur. Y pues sí me ha estado haciendo trabajar muy duro y pues se ha visto en estas peleas que la disciplina es mejor. Ahorita estoy preparándome para la función del 11 de noviembre del Team Solo Gurem, la estoy realizando en Potrerí, yo me estoy preparando, ahorita estamos trabajando duro. Pues que quiero que todo el mundo vea de lo que Dios es capaz de hacerme y que pues bueno, quiero ser uno de los primeros orizabeños en ser campeón mundial. Joshua actualmente se está preparando para subir en dos funciones en lo que resta de este 2023. Antonio García, RTV, Más Deportes.